Hello, hello my friends Si quieres aprender a activar el Show Green Lines de Virtual DJ 8.3 Quédate en el siguiente video, vamos con la intro Ok, ok, youtubers, ya estamos nuevamente por aquí En la interfaz de Virtual DJ 8.3, versión 2019 Hay un nuevo cambio en las últimas actualizaciones de Virtual DJ Una de ellas que me han preguntado es el cómo activar estas líneas El Show Green Lines Porque anteriormente se activaba desde aquí, pero ya no aparece Como ustedes lo pueden ver, ¿listo? Entonces, para activarlas o desactivarlas tenemos que ir a Configuración Y en configuración vamos a colocar Show Green Lines Y le decimos que sí Si le decimos que no, fíjense ustedes, automáticamente desaparece Le decimos que sí No ¿Listo? Entonces esta es la nueva forma de activar esta herramienta que nos sirve para guiarnos bien en la ubicación de los BPM Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar Pero sobre todo pasarla muy bien Hasta la próxima, bye bye ¡Gracias! apro Gracias.